¿Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes? ¿Alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Con Kamala Khan Sería muy bonito, tío Pero esta gente tiene mucha proyección, ¿eh? Pues bueno, pues vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, tranquilitos Y vamos a otra cosa Joder, ¿cuántas noticias traigo hoy, eh? Madre de Dios, ¿cuántas noticias estoy trayendo hoy? Seguramente se me va a quedar alguna en el candelero Hemos hablado de Capitán de la Marvel 2 De Doctor Extraño y la multivisividad Oh, madre mía, ¿qué traducción de Google, tío? Ya sé, ya sé de lo que vamos a hablar, ¿vale? Hostia, tío Hostia lo que se viene ahora Bueno, ya sabéis que podéis ayudar Colaborar con que este canal se mantenga Y crezca esta comunidad De filtradores, nacos y orgullosos Dándole al botón de unirse Suscribiéndoos por Twitch Comprando videojuegos con descuentazos En el enlace de Instant Gamer que está en la descripción del vídeo Y RobPageek alucinante de todos los colores Envíos por avión Más de 30.000 referencias Pero lo que viene ahora Me lo habéis pedido que lo hable Me lo habéis pedido que lo comente ¿Tengo que tener por lo menos 15 privados? ¡Ah, pues son pocos! ¿15 privados es respetable? Para que comente Esto es lo que me parece Y esto Os lo juro Esto es culpa de Warner Esto es culpa de Warner Lo que viene ahora Por favor Yo supongo que en alguna Ya lo habréis visto Porque tiene un par de días esta noticia Lo que pasa es que me habéis pedido Varios de vosotros Que reaccione a ella ¿Vale? O sea, que dé mi opinión Que qué me parece Que menuda vergüenza Menudo asco ¿Por qué no decirlo? ¿Vale? Porque esto es asqueroso Os lo voy a enseñar Esto es un estudio Que lo han hecho Una página Que se llama Super Hero Mobile Basándose En las búsquedas De cada país De Google Vamos a ver Qué superhéroe De Marvel Y de DC O sea Están mezclados ¿Vale? Son Más buscados En Google En ese país En cada país ¿No? Y lo que se viene Es culpa de Warner Totalmente Batman Solo Gana En un país En Rusia Batman Tío Este estudio Se hizo hace unos años Que lo recuerdo La otra vez que salió En la noticia Una noticia parecida Hace No sé Cuatro o cinco años ¿Vale? Batman Ganaba En veintantos países Tío Algo si lo recordarán Eran muchos países Esta vez Este año Solo En uno Y es en Rusia Bueno Bueno Claro Un Personaje Totalitario Que infunde con terror Para gobernar Su propia ciudad Es lógico Que guste En Rusia ¿No? Ay Putin Hijos de Putin Los rusos ¿Vale? Pero es sorprendente O sea A ver No sé F por Warner Se ha cargado En Mongolia El Joker Tío ¿Será que los mongoles Quieren quitarse A China De Encima? Bueno Como China No usa Google Pues no No sale ¿Vale? Pero el personaje Más buscado Es Black Panther En Corea Black Panther Bueno claro En América del Sur Si rodaron Allí Lo Lo entiendo En Japón Los X-Men Aquí está la Marvel Black Panther Spider-Man Aquaman Wonder Woman Ahí representando A DC La Justin Lee Joder Mirad Es que esto Esto es Efe total Mirad los países A lo que ha quedado Relegado La Justin Lee Colega Taiwán Wonder Woman Vamos a ver Justin Lee Es Rilanka Justin Lee Es Rilanka He ocurrido Muchas gracias Por el follow Cuando Justin Lee Aquí está Era la hostia Tío Y si Esta cosa Las islas Mal No Es que Maldives Esto Que es No 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 sé Ni qué País Es este Lo siento Ahí Busca La Justin Lee Se me ha ido El directo Tío Justin Lee ¿Dónde Estás? Pero si Justin Lee Era la hostia Junto con Batman Pues por culpa De Warner No la quiere Nadie Tío Bolivia Bolivia Hay Bolivia Warner Bolivia ¿Por qué La preferida De Bolivia Es Avengers Infinity War Porque le ha hecho Ganar mucho dinero A Warner Bolivia Tío Por favor Desde aquí Un saludo A Warner Bolivia Os queremos Y ahora diré Pero a ver Espérate Julio Soy nuevo del canal ¿Cómo que Warner Bolivia? ¿Qué es esto? A ver Esto es un meme Del canal De hace ya Como dos años ¿Vale? Que buscando Información De las empresas Descubrimos Que Marvel O sea Disney En Bolivia Era distribuido Por Warner Por Warner Bolivia Así que Hicimos la broma No sé Que cada vez Que Marvel Tiene un exitazo En Warner Bolivia Están muy contentos Porque ganan dinero O sea Lo digo esto Para la gente nueva Que haya entrado En Warner ¿De qué se ríe esta gente? ¿Qué es esto de Warner Bolivia? O sea En Bolivia Las cosas de Warner Como que no se suelen ver Pero Warner Bolivia Gana mucho dinero Distribuyendo a Disney ¿Vale? Y es por eso Pero mira Mira como Como hacen honor A su nombre Warner Bolivia Ahí con Con Infinity War Vamos a ver Paraguay Deadpool Spiderman Argentina Uruguay Deadpool Chile Deadpool también Hostia Deadpool gusta mucho Eso de América Colombia Deadpool Hermano Spiderman Mira A ver ¿Vale? Aquaman Do Brasil ¿Vale? Pues Aquaman Gran película ¿Vale? Fetework Avengers Deadpool Gusta mucho Deadpool Esto es el poder De las Chimichangas Por favor Pero mira Lo que ha gustado Black Panther México Wey Spiderman Y dándolo todo Mirad Es que Deadpool Y Spiderman Se están peleando Por el control De América Latina Tío ¿Quién lo diría? Pues al final No le faltaba razón En Estados Unidos Black Panther ¿Y Canadá ¿Por qué Black Panther? ¿Qué les pasa a Canadá? ¿Por qué no apoyan A Deadpool ¿No les gusta Deadpool Con sus tropas a Canadá? Islandia Capitana Marvel Tócate Dos níperos Tío Increíble Tío Pero Batman Solo un país Superman Ninguno En serio No eso es una vergüenza Tío Superman Ningún país Tío De verdad Superman Ninguno Tío Joker Por ahí también Ahí por ahí En Turquía Mola mucho el Joker Y en Georgia En Irak Por algún motivo Me gusta mucho Wonder Woman En Libia La Justin Lee Vale Mucho Black Panther Hombre En África Mucho Black Panther ¿No? Por favor Un poquito de En Angola Deadpool 2 Por alguna razón En Mozambique Aquaman Ahí dándolo todo Pero qué vergüenza Warner Y os digo Estos son Los países Por resultados En ese país De las búsquedas De Google Los que los ciudadanos De ese país Han buscado A una película De superhéroes Este año ¿Vale? Bueno El año pasado ¿Vale? Y por cierto ¿Dónde está Endgame? No pero en serio Es curioso El Joker Pero qué pena Pero qué pena Tío En Gibraltar Ahí Aguantando Aquaman Joker Wonder Woman Pero la Justin Lee Muy poquito Batman Un único país Y Superman Ninguno Mira aquí está Endgame En Kijijestan Mira por favor Por favor Un más uno Por los hermanos De Kijijestan Que les encantó Endgame ¿Vale? No sé cómo es El himno De Kijijestan De hecho Ni siquiera sé Cómo es su bandera Pero no Espérate Espérate Vamos a buscar La bandera De Kijijestan Solo por curiosidad Kir ZS Ta A N O sea Ta No T Por favor Vamos a ver A los hermanos Que les encantó Endgame Apoyando Apoyando Mirad Ahí gustó Endgame No sé A mí lo que me sorprende Que tengan Google O sea Que tengan Wi-Fi Pero bueno Da igual Les encantó Endgame ¿Vale? Al resto de los países Les encantó Infinity War Pero a ellos Endgame Y están en todo su derecho Tío Están en todo su derecho Colega Yo Yo los apoyo Yo los apoyo Mira ¿Veis? Aquí está Este hombre Nos está Ahí contando Que le encantó Esa escena Cuando está peleando Thanos Contra el capitán Marvel Que Thanos Que la cogió así Como esta loca Veja Le dio un cabezazo Y la mandó a la chucha No Realmente no Le tuvo que usar La gema del poder ¿No? Pero Estáis relatando Como Como le gustó Esa escena Que hombre Tío Ahí Seguramente Este chaval Dentro de esa El caballo Tiene Tiene wifi Y me está viendo ¿Vale? Hola chaval Yo te Yo te banco ¿Vale? Yo estoy contigo Que Endgame Es mejor que Infinity War A ver Lo hago Por darle La ilusión Al chaval Todo el mundo Sabe Al menos El resto del planeta Que Infinity War Es mejor que Endgame ¿Vale? Pero bueno Aquí Esta Esta señora Está muy apenada Lleva y sentada Desde que Tony Stark Chasqueó los dedos No se recupera Pero Ojalá Pudiera Llegar a ella Y decirle Que tranquila Que va loca Volver Que se puede consolar Viendo el Doctor Delight Bueno Mejor que no lo haga Porque si no Ya la pobre No levanta cabeza ¿Vale? Pobrecilla ¿Cómo has extrañado Doctor Delight En los cines Tío 15 millones Que pena Pero bueno Aquí está Este hombre Esperando Filtraciones Del próximo Thanos Es un país Que lo vive Que lo vive Tío Pero en fin Vamos Vamos a volver A otros países Y ¿Hay otro país Que le gustó Ingame O no? Vamos a conocer Vamos aquí Viajando O conociendo Países Con Ingame No Solo uno Solo uno Y no es una Película Antigua Quiero decir Que por ser El año pasado Tendría que ganar En buscadores Que raro Tío Pues no Un país Que le gustó Batman Uno que le gustó Con Ingame Galacia Bueno A ver No que le gustó Sino que el año pasado Fueron de los Buscados ¿Vale? Pero en fin Pues bueno Hemos reído Un poco Y F Por Warner Porque con sus Políticas Esto es lo que Ha conseguido Que los personajes DC Se hable Cada vez menos De ellos Y obviamente Por razones Claras Aquaman Y Wonder Woman Son los personajes DC Que más se habla De Shazam Ningún país Bueno A mi me encantó Shazam Pero bueno Es normal Una película Pequeñita ¿Vale? Pero que pena ¿Eh? Que pena Warner Lo tenías todo Y como lo has tirado Por el retrete Tío Como lo has tirado Por el retrete Con él En fin Supongo que El Batman Ruso Les encantará La próxima Película De animación Superman Hijo rojo Con ese Hijo del pueblo ¿Vale? Ese Superman De la URSS Pero que lástima Tío Pero bueno Esto es lo que Obtienes Cuando siembras O mejor dicho Mal siembras ¿No? Que no tienes nada Y en fin Señores Hasta que ha llegado El directo ¿Vale? Hasta que ha llegado El directo De hoy Os recuerdo Que lo que os Unáis Podréis ver En los directos Sin publicidad Cuando estén Resubidos Igual que los que Os suscribáis Por Twitch Que eso es lo que Realmente Estáis Haciendo que Este canal Se mantenga ¿Vale? Que yo continúe Entreteniéndose Informándose Lanzando teorías Filtraciones Y por qué no decirlo Tratando de Haceros reír En algunos momentos ¿No? Más o menos Haciendo Compañía ¿Vale? Y aquí haciendo Vídeos a diario También podéis Apoyar Comprando En Instant Gaming Y en la tienda de ropa Y los enlaces Que tiene en la descripción Del vídeo Pero sobre todo Sobre todo Haciendo los miembros ¿Vale? Y de verdad Warner De tener unos De los personajes Más Conocidos ¿Vale? Obviamente Si no tienes Si no haces películas De ellos Pues no te buscan En Google ¿No? Porque Porque el cómic O las películas Ha superado Al movimiento De cómic ¿No? De De los buscadores Es obvio Es normal Pero Bueno A ver si el próximo año Con Robert Pattinson Yo creo que Cambiará la tendencia ¿No? Porque alguna película No ve de Batman Yo creo que esa película Va a gustar bastante ¿No? Aunque tenga Por mucho detractor Que pueda tener Batman siempre mueve mucho ¿Vale? A no ser que sea Batman y Robin Y Batman Forever Que se estrellaron las dos Pero bueno Eso son hace muchos años ¿Vale? Hace ya más de 20 años Pero Superman Que no está A la A la A la vista Bueno si hay Series de Tyler Hockley En el reverso Se está rumoreando Muy fuerte Series de Brandon Roof De su Superman Que bueno Que puede ser interesante ¿No? O sea Mientras más cosas Hagan mejor ¿No? Pero yo creo que Lo que yo me quejo Es que no se haga En película Ahora se está comentando Que JJ Abrams Sus productora Va a hacer Un nuevo Superman Ojalá que no haga El guión que él hizo Hace 20 años El de Flybe Que ya lo comenté En un vídeo Que es horrible ese guión Que Cristo no lo ha destruido O sea le quitas El origen real Al personaje Y Pero bueno Ojalá que no lo haga Pero bueno Warner Como siempre digo Yo no soy hater de DC Yo soy amante de DC Si pusiese en una balanza O que me dirán Elige solo a una Por mucho que A Marvel Elegiría siempre DC Y por eso Warner me caga Tanto Tanto Lo que hace Y ese mapa Es una prueba de ello Así que nada Gente Muchísimas Muchísimas Gracias por el apoyo Si vosotros Este canal O esta comunidad No podría seguir Y nada Vamos a ver Voy a ver Cómo va El vídeo Hay 206 espectadores Si ahora mismo Sube 30 Likes más El vídeo 30 Hago una última noticia Ahora mismo ¿Queréis una noticia más? Es que me Me he Acordado Ahora Ahora me he acordado Que me lo habían pedido Mucho Tío Ahora Me ha Acordado ¿Vale? Me ha no Me he acordado Lo que pasa que Me he acordado ¿Vale? Me he acordado ¿Vale? 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 Bueno Ah Qué aburrido ¿Vale? 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 ¿Vale?